En este vídeo vamos a resolver algunos de los errores y las dudas que más me habéis ido comentando sobre GMGN, esta plataforma de trading que en mi caso utilizo para la red de Solana. Y como os decía, pues vamos a ver algunas de esas dudas que me habéis ido preguntando en los distintos vídeos que os he colgado de esta plataforma y también veremos pues algunas posibles alternativas, ¿no? Otras plataformas que podemos utilizar aparte de GMGN, sobre todo si tenemos en cuenta el tema de las fees o las comisiones. Así que vamos a ver estas cositas y vamos a empezar con los errores a la hora de comprar o vender, ya que hay muchas veces que seguramente os habrá pasado que en esta plataforma pues os da error, ¿no? A la hora tanto de comprar como de vender y vamos a ver de qué formas, si nos ocurre esto, pues podríamos solucionarlo. Vamos a coger ahora un token así de manera aleatoria, por ejemplo este, el de PubNut, y lo que vamos a hacer ahora es simplemente, bueno no voy a comprar porque aquí no me va a dar error, pero lo que os voy a mostrar es lo que haría yo en caso de, por ejemplo, ¿no? Si aquí intento comprar algo de este token y no me deja, lo primero que tenemos que hacer es comprobar obviamente que tenemos fondos, ¿vale? Que tenemos Solana en este caso, ya que yo la plataforma de GMGN solo la utilizo para la red de Sol, con lo que si tenéis dudas con otras redes puedo intentar ayudaros, pero tened en cuenta que solo lo utilizo para esta red. Entonces, como os decía, lo primero muy obvio, asegurarnos de que tenemos Sol en nuestra cartera, luego la segunda cosa que nos puede dar error a la hora de comprar o vender, bueno más bien a la hora de vender, es que este token esté, bueno tenga un blacklist, de manera que luego no nos dejen vender, por lo que siempre va bien que copiemos aquí el contrato, que lo tenemos aquí arriba, vayamos por ejemplo a RackCheck, que nos hará pues una especie de escáner rápido del contrato, ¿no? Y aquí si hay alguna cosa, alguna alarma muy fuerte como lo de la blacklist, que es cuando seleccionan nuestra wallet y luego no nos dejan vender, por así decirlo, pues normalmente no, son cosas que por aquí ya nos salen. Entonces, este podría ser otro motivo de ese error, por ejemplo a la hora de vender, aunque esto ya pues no tiene solución porque al final es un token scam, por eso tenemos que ir con cuidado de donde entramos. Y aparte de estas dos, ¿no? De tener Solana y luego de no haber entrado en un token scam, pues tenemos toda la parte, ¿no? Del slippage, que en este caso si a veces no nos deja comprar o vender, podemos ir tocando alguna de estas cosas. Una de esas cosas es que si tenemos el MEP activado, pues puede ser, ¿no? Cómo nos hace esa protección contra esas órdenes sandwich, que es básicamente cuando nuestra compra entra, lo que pasa que entra una antes, que normalmente nos sube bastante ese precio y nos vende justo después de que entre nuestra compra, ¿no? Esto normalmente nos lo hacen pues cuando tenemos a partir de cierto slippage, que es simplemente la variación esa de precio que tenemos desde que compramos, por ejemplo, y se ejecuta nuestra orden, pues lo que ocurre, ¿no? Que con esta variación muchas veces, pues nos comemos el MEP, esto que es básicamente, pues como os digo, estos spikes, ¿no? Estas velas que de repente vemos el precio que sube y baja. Entonces va bien activarlo para evitar este tipo de cosas, pero lo que puede ocurrir es que a veces al activar el MEP, pues no nos puede estar funcionando la compra. Entonces tendríamos que desactivarlo y en este caso tener el slippage en auto, o mi recomendación ponerlo vosotros, ¿no? Y a lo mejor probar un 10 o un 20, por ejemplo, de slippage y ver si de esta manera, pues ya nos deja. Otra cosa que podemos probar si no nos deja comprar, aunque vamos a pagar un fee o una comisión mucho más alta, es subir la prioridad de este fee, ¿no? Imaginaos que estamos en el por uno, igual no nos entra la compra, pues por esto, porque hay muchas órdenes, mucha volatilidad, etcétera, etcétera. Así que podríamos probar hasta un por 10 o incluso ponerle aquí nuestra custom fee. Lo que pasa es que si vamos con cantidades de solana más grandes, igual nos puede interesar, pero si son cantidades de solana muy pequeñas, yo creo que no. De hecho, esto lo comentaremos ahora en un rato en el vídeo, pero en mi opinión GMGM está para utilizarlo, o mi recomendación es utilizarlo, a partir de 0,2 sol para arriba. Es verdad que también podemos hacer alguna con 0,1, 0,15, pero normalmente cuando las cantidades son así tan pequeñas, lo que suele ocurrir es que las fees, el slippage y digamos todo este conjunto, se acaban comiendo gran parte de nuestra inversión, con lo que yo no lo recomendaría en ese caso, como digo, a no ser que empecemos a partir de 0,15, 0,2 sol en cada operación como mínimo. Entonces, lo que iba diciendo, ¿no? Podemos probar de desactivar el MEP, de poner más velocidad en la Priority Fee, también podemos probar de cambiar el slippage, a veces no nos entra la compra o la venta, porque a lo mejor necesitamos un 30 o un 50, exagerando mucho, por ciento de slippage, y lo teníamos puesto, ¿no? A lo mejor en un 15. Entonces, estos son cosas que si no nos funciona también la compra o la venta, pues podemos chequear y ver si así se soluciona. Y luego, otro truco sería simplemente ir aquí y le dais a Disconnect y luego volvéis a conectar la billetera, ¿vale? Esto yo lo he hecho alguna vez y también me ha solucionado el error. Y ya el último, que es un poco un truquito así chapuza, este os lo recomiendo hacer solo si todo lo anterior no ha funcionado, es que yo vuelvo a hacer una mini compra, aquí como de 0,01, 0,02, una compra, que en este caso va a ser casi todo FIS, pero que muchas veces hago esa comprita y luego ya me deja hacer, por ejemplo, la comprita normal, ¿no? De 0,02 o lo que sea. Entonces, a veces cuando esto no me ha respondido, he hecho primero esta comprita, luego esta otra y ya me ha funcionado. Si no, la última, última opción que tenéis, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver, es que compréis, en este caso si no os deja comprar desde aquí, desde la aplicación de Telegram de Solana, ¿vale? Desde el bot de GMGN de Solana. Pero esto lo vamos a ver ahora en el segundo punto de este vídeo, ya que este primero, como veis, serán errores, ¿no? Que nos pueden salir a la hora de comprar o vender en esta plataforma y cómo solucionarlo. Ahora vamos a ver, pues, cómo transferir fondos. Y en este caso, pues, os voy a enseñar rápidamente también cómo accederíamos al otro bot, que la mayoría ya sabréis cómo hacerlo, pero al bot de Telegram de Solana de GMGN. Ya que yo siempre opero con esto, pero en el caso que nos falle, ¿no? Pues podemos recurrir a ese. Así que vamos a ver esta segunda parte, transferir fondos, que también me lo habéis pedido bastante. Es cierto que están arreglando, por lo que he podido entender, algunas cosas de la plataforma. Entonces, ahora, lo que es el withdraw o lo que es retirar los soles, no se puede hacer por ahora aquí en TransferFans retirar y directo a una billetera externa, con la cantidad que tengamos, sino que tenemos que hacerlo por ahora desde el bot de Telegram, ¿vale? De GMGN. Y ahí tendremos que darle a withdraw all Sol. Es decir, por ahora no nos deja la opción parcial de retirar Sol, solo nos deja la opción completa. Entiendo que es porque están haciendo alguna actualización o están cambiando alguna cosa. He preguntado y no me han dicho mucho más que esto. Entonces, lo que haríamos, le daríamos a TransferFans y ahora simplemente le daríamos a withdraw. Por aquí le damos a abrir enlace y ahora, como veis, ya estoy en el bot, bueno, en el sniper bot de Solana de GMGN. Si yo aquí quiero hacer un withdraw o retirar eso Sol, pues simplemente le daríamos aquí a withdraw, copiaríamos la dirección que queremos y le daríamos a withdraw all Sol. Y esta sería la manera que tendríamos de retirar a esa cartera que queramos estos Soles. Si queremos hacerlo algo parcial y más cómodo, también podemos exportar nuestra llave privada y coger esta wallet y abrirla desde fuera y ya pasarnos todo. Pero bueno, yo creo que en este sentido es más cómodo lo de withdraw all Sol o simplemente no esperarse a que arreglen toda la opción esta del TransferFans. Pero como es algo que me habéis preguntado, pues bueno, que sepáis que lo podéis hacer de estas dos maneras. Con el withdraw all Sol o simplemente un poco más complicado, pero con todo el tema de exportar, en este caso, la llave privada. Y ya lo haríamos con una wallet, por ejemplo, de Phantom y ya podríamos hacer todo desde ahí. A parte de esto, si le damos aquí arriba a Assets, pues veríamos todos los Assets, todos los activos que tenemos ya de normal en nuestra plataforma de GMGN, pero aquí. Y a partir de aquí, pues podríamos también hacer el Buy and Sell. Y como os digo, si os da errores la otra plataforma, pues utilizar esta, ya que a mí no me ha dado nunca ningún error lo que es el bot de Telegram, solo lo que es más la página web. Así que, vistos estos dos puntos, los errores a la hora de comprar y vender, cómo transferir, en este caso, fondos, nos vamos a ir ya a los últimos dos puntos que os quería comentar. Y en caso de que de estas maneras no hayáis podido solucionar el error, pues tenéis justo aquí abajo, a la derecha de GMGN, en la propia página web, una parte que pone Academy, que si pulsáis os abre directamente esta página web que veis por aquí. Y si nos vamos, por ejemplo, a Transaction Limit Order Failure, pues podemos ver qué errores nos ha podido dar y por qué, por ejemplo, esa compra, esa venta nos ha podido dar. O esa compra o venta, en vez de a mercado, pues por ejemplo, a límite, ¿no? Esa orden, ¿por qué no se ha activado o por qué no se ha ejecutado? Porque tenéis que tener en cuenta que a la hora de poner una Limit Order, ¿vale? Que sería, por ejemplo, aquí le damos a Sell, Auto Sell, le decimos que queremos que nos venda el 50%, que ahora aquí no me sale nada porque no tengo nada comprado aquí, ¿no? Y moveríamos, por ejemplo, esto y le diríamos que al 100% nos venda el 50%, luego le daríamos a Create Order, pues tenemos que tener en cuenta que aquí debajo de Create Order tenemos las condiciones en las que vamos a poner esa orden, que luego nos saldrá aquí abajo en Limit. Con lo que nos ocurre en lo mismo, con lo del Sleep Age, el MEP y todo, antes de crear la orden, pues tendríamos que mirar, ¿no? La velocidad que tenemos el Sleep Age, si se lo estamos poniendo en auto o le estamos poniendo un 50%, esta barbaridad, o le estamos poniendo un 10%, ¿no? Tenemos que tener todas estas cosas en cuenta, no solo a la hora de comprar o vender a mercado, sino a la hora también de poner las órdenes límite, que sería esta de Buy Deep y esta de Auto Sell. Dicho todo esto, sé que las fees para GMGN, cuando hablamos de cantidades, que por eso digo lo de 0,2 sol, que son más pequeñas que 0,2, 0,15 sol, pues normalmente, en mi opinión, no vale la pena operar en este caso en GMGN o no valdría tanto la pena, a no ser que tengamos muy buenas ganancias o algo así, porque las fees, las comisiones, pues son caras, se llevan gran parte de la inversión si invertimos con cantidades muy pequeñas, hay que decir que las fees en general de los bots son todas, o de este tipo de plataformas, son todas muy parecidas, pero sí que es cierto que ya haciendo un poco de testing, he podido ver, pues como, por ejemplo, con Trade With o con Trojan Bot, ¿vale? Nos saldría en este caso más barato que aquí, todo y que yo prefiero operar aquí, pues por un tema de comodidad, rapidez y también que es más visual, ¿no? Por ejemplo, el poder poner las órdenes así, todo este tipo de cosas me es a mí mucho más cómodo que no hacerlo desde una aplicación de Telegram. Pero sí que sería algo que recomendaría más si, en este caso, invertís con cantidades muy pequeñas de Sol, pues antes iría a lo mejor a Trojan o Trade With, que os los voy a enseñar rápidamente. Este sería el bot de Trade With, que también, como os he dicho, es para Telegram. Podemos comprar y vender, pues lo mismo, a mercado, a límite, podemos hacer DCA, podemos hacer mil cosas. Y en este caso tiene unas opciones bastante interesantes este bot, y es que tiene varias herramientas de Smart Money o Smart Wallets. Por ejemplo, una de ellas, pues una vez al día, nos da una Wallet, ¿vale? Una Smart Wallet, y en este caso podemos ver, pues que es una Wallet con un buen PNL, un buen Win Rate, etcétera, etcétera, y nos lo da, pues en este caso, de manera gratuita, ¿no? Al tener el bot. Otra opción que tiene este bot, el de Trade With, es la de Copy Trading, y es que es de los mejores bots, de los más rápidos, en cuanto a Copy Trading en la red de Solana, ¿no? Y sería una opción, pues, para poder operar si queremos que nos salga más barato que no en este caso con GMGN. Os dejaré un vídeo, ¿vale? Mi enlace para este bot y todas estas cosas, aquí abajo en la descripción, ya que tengo un tutorial muy completo de este, y bueno, si os interesa utilizarlo, pues, como digo, lo tendréis aquí abajo en la descripción. Luego la otra opción, que también tengo un tutorial de este, es Trojan Bot, y Trojan Bot sería este de aquí, también junto con Trade With, es de los bots más rápidos que hay, y en este caso también tengo un vídeo, un tutorial de este bot, es como de los primeros que empecé a utilizar más, que también os lo dejaré por aquí abajo si lo necesitáis, y además, aparte de ser un bot muy rápido, muy cómodo, pues también están haciendo ahora una especie de rifa de Navidad, de manera que cada vez que compramos o vendemos, pues ganamos como tickets para entrar cada día en uno de esos sorteos. Igualmente, ya sabéis que estas cosas es tremendamente difícil que te toque, ¿no? Un premio de estos, pero bueno, está ahí. Y si además de utilizarlo para operar, pues tenemos esta opción, pues no me voy a quejar, la verdad. Entonces, estas serían las dos opciones que tenemos si queremos, en este caso, mejorar un poco el tema de las fees de GMGN, que a veces puede salir un poco cara, sobre todo si escogemos una mayor prioridad en cuanto a las transacciones, si tenemos cantidades mucho más pequeñas, etcétera, etcétera. Ya que tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando compramos o vendemos, tenemos una diferencia con el Slippage, ¿vale? Que es, como ya había dicho, desde que nosotros damos la orden hasta que esa se ejecuta, pues hay esa variación, que esto obviamente nos va a hacer modificar también, pues, ese profit que vayamos a obtener, o esa salida que vayamos a tener luego de haber entrado en ese token. Luego tenemos el FIO, la comisión de prioridad, que es aquella velocidad que tenemos. Tendríamos el Brave, que vendría a ser en todo el tema del MEP, ¿vale? Que también, en este caso, en el caso de GMGN, como que nos junta estas dos fees. Y luego, absolutamente todos los bots nos cobran, no ese 1% tanto de compra como de venta, si no me equivoco. Pero ya veis que esta estructura es la misma, o si habéis utilizado otros bots, lo veréis que la mayoría de otras plataformas y bots, ¿vale? Nos suelen cobrar, como digo, ese 1% de compra, 1% de salida. Luego el slippage, que no es algo que nos cobren, es algo que, digamos, está presente aquí, ya está. Y luego el FIO, ese de prioridad y el tema del Brave, que a veces están estos dos juntos, a veces están separados en la plataforma. Entonces hay que tener todo esto en cuenta a la hora de operar. Y si queremos que nos cobren menos, no en comisiones, pues igual utilizar alguna de estas otras alternativas que os he enseñado, ya que en el caso de Trojan y Tradewith, como os digo, las fees son mejores. Si no, también podríamos probar lo siguiente, que esto ya sería la última parte del vídeo, que nos voy a hacer un tutorial de estas otras plataformas, pero aparte de GMGN hay otras plataformas muy buenas para operar, de esta misma manera, como es la de BullX, que es el siguiente vídeo que os traeré de una plataforma de estas, va a ser de BullX, que es un poco de las más conocidas, junto con GMGN y Photon. Así que os traeré un tutorial de estas dos, como digo, primero será de esta, para que tengáis también otras plataformas, otras opciones a utilizar, no solo la de GMGN, y así viendo un poco todas, podéis preferir vosotros cuál os va mejor. Todas estas, obviamente, bueno, estas dos, como veis, son para la red de Sol, lo que también tienen como es GMGN, pues otras opciones por aquí. Y ya por último, ya sabéis que CoinEx es el colaborador del canal, y me han pedido esta vez que os comparta con vosotros este evento de minería que tenemos por aquí, con el token de LKI, y por lo que he ido leyendo por aquí, pues Lucky, como veis, se creó en 2013, Lucky Coin, y lo han revivido ahora en 2024. Y lo interesante de todo esto es que está relacionado, parece que está muy relacionado, con Doge, ya que Doge, a lo mejor, como pone por aquí, era originalmente un fork, ¿no?, de esta criptomoneda llamada Lucky Coin. Así que me han dicho desde CoinEx, bueno, que os traiga esta info por aquí, y que os avise de este evento de minería, que como vemos, el tiempo de inicio sería el día 4 de este mes, y acabaría el día 9, y están dando recompensas, ¿no?, en la forma de este token, pues obviamente haciendo el bloqueo de nuestro ZET, de esos tokens de la plataforma de CoinEx, y así podemos llegar a ganar recompensas, como veis, que se irán acumulando cada hora, y se distribuirán al final del proyecto. Aquí tenéis un poco más de información de todo esto, y si os interesa, como siempre, tendréis aquí abajo en la descripción mi enlace de registro a CoinEx, con un 15% de descuento en las comisiones, así que si lo queréis aprovechar, lo tenéis por ahí. Y dicho esto, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludo!